Electroterapia. La electricidad es un elemento esencial para la vida, ya que esta permite la ejecución de una enorme cantidad de procesos nerviosos dentro del cuerpo humano tan elementales como mover un brazo o una pierna, sentir el dolor de un golpe o herida, o la simple necesidad de rascarse cuando algo pica en la piel. Hoy conocerás cómo la electroterapia se vale de corrientes eléctricas de diferentes frecuencias e intensidades para conseguir una estimulación de los tejidos musculares con el objetivo de mantenerlos en forma y estimular la recuperación de sus tejidos durante procesos de recuperación. ¿Qué es la electroterapia y cómo se usa en fisioterapia? Esta es una técnica que busca alivio a dolores y algunas dolencias físicas mediante la aplicación de energía eléctrica y electromagnética, entre otras variantes, a través de la piel, con el uso de almohadillas conductoras llamadas electrodos. Es un tipo de terapia muy segura y que debe ser aplicada por un fisioterapeuta especializado en la manipulación de electricidad para tratar algunas clases de dolencias. Clasificación de la electroterapia. Tipos de frecuencias y corrientes. Los tipos de frecuencia y sus corrientes van a determinar el éxito de las terapias. El monitoreo inicial que el fisioterapeuta debe hacer no sirve de diagnóstico, pero va a ser útil para conocer qué tipo de corriente y frecuencia se debe utilizar. Corrientes de baja frecuencia. Las bajas frecuencias en la electroterapia van de 1 Hz a 1 kHz y con ella se busca adecuar al cuerpo a la estimulación sensitiva sobre los nervios y la estimulación en las fibras musculares. Galvánicas. Dentro de la banda de baja frecuencia está la corriente más utilizada. Aunque a menudo es uniforme, el fisioterapeuta también puede proponer corrientes galvánicas interrumpidas para estimular las fibras musculares y generar cambios electroquímicos en estos tejidos. Su aplicación se realiza directamente sobre la piel. TENSE. Se trata de un tipo de corriente de muy baja frecuencia, más de uso comercial, debido a que se fabrican aparatos pequeños, portátiles y seguros para que pacientes con cierta experiencia en electroterapia puedan aplicar algunos impulsos en casa y calmar dolores leves. Estos aparatos pocos emplean para el uso de frecuencias moderadas o altas. EMS. Suele ser comparado con el TENSE, pero este aparato tiene un uso dual porque está destinado al trabajo muscular y la estimulación de los nervios. También es considerado un equipo de baja frecuencia y su tiempo de uso es menor como máximo 20 minutos de aplicación con sus respectivos descansos. DIA DINÁMICAS. Muchos especialistas recomiendan utilizar esta corriente para habituar a la piel antes de la estimulación central. Sirve como analgésico local y son corrientes completamente seguras. Los pacientes con herpes zóster sienten alivio solo al aplicar esta frecuencia. Hay al menos cuatro tipos de variantes en el uso de esta corriente. EXPONENCIALES. En esta fase se debe tener un mayor cuidado porque se trata de la estimulación de la piel con una banda de impulsos que se mide en milisegundos, generalmente 2.000 milisegundos. Un menor tiempo irrita la piel del paciente y un exceso de tiempo provoca irregularidades en las contracciones musculares. FARADICAS. Se utiliza para estimular tanto las terminales nerviosas como las fibras musculares. Se aplica en un menor tiempo que las corrientes anteriores y solo surten efecto para estimular partes del cuerpo saludables. Son lesiones físicas. En caso de tener alguna patología, se debe ajustar la frecuencia para no ocasionar daños en las fibras. DETRAVERT. Se diferencia de las demás por alternar tipos de impulsos para lograr una mayor contractura muscular y aumentar la irrigación de la sangre. Además, sirve de preparación en el organismo para aplicar algunos fármacos en el cuerpo. También aborda el dolor y permite una mayor relajación muscular. CORRIENTES DE MEDIA FRECUENCIA. Utiliza frecuencias desde 1 kHz hasta los 10 kHz. También busca estimular las terminales nerviosas y las fibras musculares, pero en pro de un resultado más duradero. DE DIORNO. Este tipo de corriente tiene propiedades analgésicas superiores a las frecuencias bajas. Busca bloquear las señales de dolor que llegan a la médula espinal y al cerebro, para así dar tiempo a que los tratamientos con fármacos surtan efecto y calmen los síntomas de las dolencias en los pacientes. DECOTS. Ataca directamente el funcionamiento irregular en las fibras musculares. Permite una mayor elongación y estimulación de la estructura muscular y, como dato curioso, se emplea como tratamiento complementario en caso de incontinencia urinaria al colocar electrodos intravaginales y aplicar este tipo de corriente. INTERFERENCIALES. Se emplean para dar un mayor alivio a dolores moderados que no pueden ser controlados del todo con otros métodos de fisioterapia. Funciona como un potente analgésico local, pero su efecto es temporal y suele pasar a los pocos minutos de haber finalizado la sesión de electroterapia. CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA Es el tipo de corriente de mayor precaución en cuanto a su uso. Emplea frecuencias desde los 500 kHz hasta los 10 MHz. Su aplicación no debe realizarse directamente sobre la piel porque puede haber quemaduras. ONDA CORTA. Esta corriente aumenta la temperatura corporal mediante el incremento de la intensidad del campo magnético en partes profundas del cuerpo. No busca estimular los nervios ni las fibras musculares. Solo provee de los beneficios de una termoterapia al mejorar la circulación de la sangre en los tejidos dañados. MICROONDAS. Este es un tipo de frecuencia más utilizado entre los fisioterapeutas actuales. Tiene un efecto analgésico y de aumento de la temperatura en partes más superficiales y cercanas a la piel. Es mejor tratamiento para abordar la tendinitis aquilea y la epicondilitis. Además, su calor es más tolerable en personas con alta sensibilidad. DIATERMIA. Esta es una frecuencia que genera un cambio positivo bioquímico en las células musculares por medio del aumento de la temperatura en tejidos profundos. Ajusta el metabolismo y alivia la inflamación y la rigidez muscular. Tiene efectos más duraderos que las frecuencias anteriores. Corrientes de ansorval. Es un tratamiento estupendo cuando se desea abordar pieles sensibles, con irritación e inflamación. Recuerda que para conseguir estos beneficios, la terapia debe ser aplicada por un profesional calificado. Otros tipos de electroterapia. Radiaciones infrarrojas. Su aplicación es superficial y utiliza todas las propiedades del calor de la luz solar y artificial para ofrecer varios beneficios en el organismo, como alivio de la inflamación, la dilatación de los vasos y las venas. Además, favorece el proceso de sudoración para eliminar toxinas luego de un entrenamiento deportivo, por ejemplo. Ultrasonidos. Este tipo de equipos transmite ondas mecánicas que emiten variaciones en la temperatura que son imperceptibles para las personas, pero surten efectos en el interior de los tejidos profundos. Es una terapia para trabajar lesiones en los tendones, favorece el proceso de cicatrización y reduce la inflamación cuando ésta no es crónica. Radiaciones ultravioletas. Ya no se trata del abordaje de tejidos. Con esta terapia se busca un cambio bioquímico en la estructura celular. Tiene un efecto bactericida importante cuando el paciente no consigue resultados con fármacos convencionales. Estas radiaciones suponen una actividad fotoeléctrica y fotoquímica en el organismo. Láser. Ajustado correctamente la longitud de la onda, la intensidad del láser va a determinar algunos cambios celulares, por lo que tendrá una alta penetración en las estructuras celulares. El fisioterapeuta buscará en el paciente una estimulación biológica y una estimulación fotomecánica. La intensidad del láser debe ser correctamente medida por el especialista. Magnetoterapia. Se trata de una técnica que busca acelerar la recuperación celular al provocar una reacción en los iones que tiene nuestro cuerpo. Estos se encuentran en el torrente sanguíneo, en el plasma y en distintos tejidos blandos. Ondas de choque. Son impulsos de sonido que generan una vibración en los tejidos que reducen el dolor crónico, la inflamación asociada a lesiones físicas y a las molestias en los tendones. Se trata de la transmisión de energía mediante ondas acústicas y no requiere de anestesia o algún analgésico, pues no supone molestias en el paciente durante su aplicación. ¿Cuáles son los beneficios del uso de la electroterapia? Antiinflamatorio. Las distintas formas de aplicar corriente generan una vasodilatación en el área lesionada que reduce la inflamación al incrementar el flujo de sangre y permitir que más oxígeno y nutrientes lleguen a esa zona en la que se trabaja con electricidad. Analgésico. Los receptores de dolor emiten señales que van a la columna y al cerebro. Estas señales son neutralizadas con pequeñas y seguras descargas eléctricas sobre la piel. Se debe aclarar que la terapia no elimina el dolor, pero lo reduce bastante para tratar de dar alivio en los pacientes mientras tratamientos base surten efecto. Rehabilitación muscular. Las descargas de electricidad permiten que los músculos sigan activos mediante vibraciones que detonan contracturas musculares. En todo momento, se debe procurar un buen ritmo de estas contracciones para evitar que la musculatura resulte fatigada y se lesione. Potenciación neuromuscular. Este tipo de terapia mejora la conexión entre la placa motora, que es la unión neuromuscular y las fibras del músculo que realiza la acción. En cada sesión, se logra que la respuesta muscular sea cada vez mejor ante las exigencias de las personas, sobre todo en los deportistas profesionales. Efecto térmico. Gracias a las frecuencias altas, se obtiene una adecuada regulación de la temperatura, lo que surte efecto al incrementar el flujo de sangre en el cuerpo hasta alimentar mejor los músculos y demás tejidos como tendones y ligamentos. El calor en el organismo cuando se emplea de modo terapéutico tiene beneficios adicionales. Fortalecimiento muscular. Estas terapias permiten aumentar la fuerza muscular al estimular un 50% de la fuerza isométrica de la musculatura que se trabaja en ese momento. Además, al llevar más nutrientes y activar las fibras, se logra que los músculos permanezcan saludables y se vuelvan más resistentes ante posibles lesiones físicas. Mejora del transporte de medicamentos. Este beneficio se obtiene con la dilatación de los vasos y las venas mediante el aumento del calor corporal, aunque esa regulación de la temperatura está localizada donde se ubiquen los electrodos. Sin embargo, la sangre está en constante movimiento, por lo que los nutrientes viajan mejor en todo el cuerpo. Reducción de edemas. La reabsorción de edemas es posible gracias a las corrientes eléctricas y el aumento de la temperatura mejora el sistema circulatorio. Aunque no es algo mágico, la expansión del edema se detiene y comienza su disminución. Este resultado es más notable cuando la lesión es leve. Alivio del dolor. Este alivio se logra mejor con la aplicación de ondas cortas que interrumpen las señales que emiten los receptores de dolor ante las lesiones físicas. Recuerda que la terapia no aborda el problema de origen, solo provee de un alivio temporal que permita a las personas seguir con sus actividades. Mejora la curación de heridas. La función de aparatos como el TENS es acelerar el proceso de cicatrización de heridas al estimular la producción de sustancias que el cuerpo requiere para volver a unir la piel. Aunque se trata de un proceso natural del cuerpo, con la electricidad se puede acelerar este proceso. Efecto preventivo. El uso de electricidad en músculos hará que se reduzca la posibilidad de tener contracturas musculares por fatiga y exceso de tensión. Es una excelente forma que tienen los deportistas de continuar con sus entrenamientos y seguir exigiendo más trabajo al cuerpo. No dudes en visitar FeelRecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.